¡Llevo el día! ¡No se lo pierdan! Mañana van a estar todos acá, ¿no? Estamos ahí, estamos llegando. No, no, pero vienen los actores mañana. Mañana vienen todos los actores acá. Vengan porque yo no quiero venir, así que vengan. Y va a venir el nene a conducir el programa también. El nene. Muy bien. Este sábado vamos a estar de 2 a 5 en la firma de autógrafos en Mega Plaza de los Olíos para toda la gente. 2 a 5 de la tarde. Absolutamente espero el elenco y todo el equipo de chicos de mi parte. ¿Pero es que va a ser solo de 2 a 5? 2 a 5 nomás porque... Va a estar a la hora de la tarde, a las 5 de la mañana. No, hay actores que tienen el teatro, así que de 2 a 5. Muy bien. Gracias como todas las noches a Tienda Fierce que tiene en el público a sus... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Claro! ¡Claro! Y gracias a quien se encarga de que nuestro staff esté saludable y bien alimentado. La comida siempre sabrosa de... ¡Los Piuranos! Es el libro de Chinchón 883 en San Isidro. Hay que decirlo de nuevo porque no se ha escuchado. ¿Va a Chinchón 883 en San Isidro y...? Y las horquillas 2682 en Lince. Vaya a comer ahí a los Piuranos. Buenazo, ¿ah? Pues también quiero ir a comer, pues. ¿Y mi vale? ¿Qué? No, hay que ir nomás, sí. ¡Vaya a comer! ¡Vaya a comer! ¡Que está bien, hija! ¿Todo los conciertos que hace? ¿Qué hace algo, no? No, creo que en casa bien. El otro día dijo, tengo un concierto a las 7 de la noche, dijo Gilbert, en Iquitos. A las 9 en Trujillo. No sé cómo haces. ¡A las 10! ¡A las 10! ¡A las 10 y 30 en Chile! ¡No! ¡A las 11 y 40 en Calmaquil, en San Marcos! ¡No! ¡Ay! ¡Esto va a pensar que están estampando! ¿Cómo puede ser? Está bien, está bien. Tres conchilos en un día, muy grande. No, gracias a Dios con bastante trabajo, los chicos de la tribu. ¿Tú siempre estás con bastante trabajo? Sí, añito. ¿Estás bien? Yo te conocí con vos. ¿Te conocí con vos? Sí. ¿Te conocí con vos? Cuando tenías vos y no tenías fotos. ¡Ah! 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 ¡Era una niñita! ¡Era una bomba! ¡Ya! ¡Cabia! ¡Fuerda ya! ¡Ya me estoy desarrollando! ¡Ya me estoy desarrollando! Tiene el señal de la partilio a Dalva a ver si le lío. ¡Ja! ¡No! 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 ¡No hay cirugía! ¡No hay cirugía! ¡No hay cirugía! ¿Pero por qué así? Todo estrecho. ¡No entiendo! ¡Oh! ¡No! 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 Es caldado, es caldado. ¿Quieres algo que no sea estrecho? ¡Paremos, paremos! ¿Vamos a competir, niñita? ¿Vamos a competir? No, no, no compitas, mejor no compitas. Porque vas a perder, no creo. Tienes que decir algo por tocar red. No, un saludo muy especial para toda mi gente linda de Iquitos que siempre veo el programa. ¿Y el programa? Muchos saludos. ¿Sabe lo problema? También para todos mis amigos de la tribu, todos mis chicos de la tribu. Y anunciar pues que Dila Reguilera y su orquesta de la tribu está siempre en las páginas amarillas. Y un beso para todos. Y vean de boletos, ¿no? Yo pensaba que la tribu era una parte de la barra brava, la trinchera. No, 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 la tribu es nuestra orquesta, que es una parte de seis de producciones de nuestra empresa con Dila. Y les está yendo muy bien. Ahorita están viendo el programa y simplemente quiero agradecerles por tanto esfuerzo que viene vendándoles. Y también al cirujano plástico que ha hecho realidad. ¡Oye, ningún cirujano plástico! ¡No me venga con él para mí! ¿Lo has pagado? No, ningún pagado. Está bien, está bien, porque nada de canje, es todo pagado, casi. Está bien. ¡También quiero invitarles también un poquito de tema! ¡Cállate! ¡Ahora te estoy en el programa, ahora te vas a meter de aquí ya! ¡Me salió la fiebre! ¡Oye, pero oye! ¡No me invitas a tu programa! ¡No me invites! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! 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 Bueno, entonces el pretexto de la producción, desgraciado, me han invitado, me han engañado, prometidos que van a ir a mi programa. Prometidos, solamente. Entonces, palmas para ellos. ¡Invitarles de boletos a las 11 de la noche todos los sábados por Panamericana Televisión! ¡Algo más! ¡Algo más! ¡Puede portuguerranada! ¡Algo más, ahora sí con dulce! ¡Algo más! ¿Avisos los zapatos? ¿Pueden mover los zapatos de la bolita? ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡No, no, en serio! ¡Zapatos de masoquistas son esos! ¡Ah, está bien! ¡Está bien! ¡Para defenderme, pues, niñito! Bueno, ahora puedes saludar al público, por favor. Pero uno podría no convencer. ¡No, no, no! ¡No quiero acercarte! Tenemos que irnos. ¡Gracias, niñito! ¡Un aplauso para el pueblo Puerto Carrero! Bueno, nos vamos. ¡Hasta mañana! ¡Chao! 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 ¡Chao!